Y hemos llegado a la higuera Toda esa tormenta pasó recién y sigue rezongando Los otros días en la toma conocimos a un muchacho Néstor Que vive en Mendoza, pero es de Soto Que nos recomendó que el río era muy lindo Y nos vinimos, pese a la lluvia y al mal tiempo que está pronosticado por 3 días 3 días encerrado en el coco Te quiero ver Así que recién paró de llover Y me vine a filmar un poco Si prestan atención, ven ahí esa basura que está ahí Eso es todo lo que arrastra la crecida Así que crece, crece lindo Hace un rato vi una persona que le dicen conejo Y nos dijo que nos fuéramos un poquito más arriba Nosotros estamos estacionados a ver si se ve Ahí Hay un puestito de helados grido Y ahí atrás pusimos el coco Creo que no va a haber problema Pero con estas crecidas Y uno que viene del campo No hay que confiarse Hay que estar muy atento Y de última seguimos subiendo Nos vamos arriba a la lombra Por ejemplo en esta parte Que está muy linda Yo creo que está baja Entonces yo ahí no me metería Mirá como viene Y todavía no está crecido Tiene un estilo al río de la Toma Ancho Ancho, está lindo, con piedras Y mañana lo recorraremos Porque hoy No sé, estaremos Recorriendo por acá Está el pueblo a cerquita Un kilómetro y medio Así que No sé si no hago caminata Con la excusa de comprar víveres Ahí hay un localcito Pero creo que está cerrado No sé Vamos a ver que esto Se viene el fin de semana Está bien Que va a ser con lluvias Pero si Hay un lugar que está cerca del pueblo No es conocido Está cerquita Yo creo que esto se tiene que llenar Y más Y te ponen heladería Ya no sé, un puestito No sé qué cosa Así que Cocinaremos poco Este Fin de semana Si se pone lindo Igual está Ya está abriendo Así que Yo creo que En las próximas horas Nos vamos a tener Un sol radiante Pero Papá Va a estar mejorando Vamos a seguir Recorriendo las horas Espero que se escuche Estuvimos recién dando unas vueltas Y está todo muy limpito Y está todo muy limpito Hay parrilla Hay bancos Para sentarse La mesita De cemento Típica Y hay varias parrillas Está muy lindo Y preparado Realmente De los lugares que hemos estado Limpio Muchos cestos con basura Están llenos En algún momento Lo vendrán a sacar Pero Pero parece que lo cuidan Así que Muy buena impresión De la higuera Por el momento Esperemos que continúe así Están las mesas Que les decía Un pedazo de piedra Bien Marciso De haber alguna cantera Por acá Cerca Y estarán las parrillas Amplias Dos lechones Con el fuego En el centro Allá hay más Allá hay más Allá hay más Muy bien Y lo hacemos Propaganda Ya que estamos Sintonía FM 1.103.3 Radio Ciénaga Del Coro Mira Corazón de las minas Vamos a averiguar Me dijeron que había Como una cantera Donde se extraen piedras Como unas lajas Y capaz que sean Todos estos bancos Que están hechos con eso Vamos a investigar Si nos podemos Si podemos googlear Poca señal Poca señal Hoy no teníamos Cuando llegamos al centro No teníamos Señal acá En la higuera Vamos a ver Y allá se ve Una chimenea alta Después Hoy no Hoy no Hoy vamos a terminar acá Pero después vamos a investigar Con el drone allá A ver que se ve Vamos a continuar Con lo que continúe Ah y algo Que no te dije Que recién estaba Chusmeando Porque Eso que dice ahí De Ciénaga del Coro Debe ser Donde está la mina La extracción de piedras Más adelante Pero tenemos Como unos 20 kilómetros Y en el mapa Me parece así Como muy Como que no es apto Para el Costco Este es el río Salsacate Si Nace En las altas cumbres Y esta sería Una de las últimas De De los últimos Lugares Donde Hay contacto Con gente Se podría decir Así A ver si me lo entendés Después Ahora vamos a ir Yendo a otra Otra ciudad De otras localidades Y vamos a estar siempre Recorriendo el mismo Río Espero que se haya entendido Bueno Del río Salsacate Está la última parada De acá Se va el embalse Pichanga Pichana Una cosa Te lo dejo acá De acá Va el embalse Que te dejo acá El nombre Porque no me acuerdo Sinceramente Pero el embalse Sería el último paso Allá está la mujer De De la despensa Que está abriendo O sea que Va a haber movimiento Va a haber movimiento Me parece Se va a poner lindo Este film Va a ver que busco Un lugar alto Y cómodo Para estacionar Y relajar No sé si se va a apreciar Muy bien Porque está todo oscuro Pero nos habían dicho De una crecida acá Bastante importante Y Viene lindo Está todo oscuro No sé si se puede ver Pero bueno Hay bomberos Policías Supuestamente Va a crecer Hasta el puente Ahí lo alumbran A ver Si podemos apreciar el brojo Pedtera Vamos a ver Que está toda la fila Vamos a ver Tuvido 繼續 Gracias por ver el video. Impresionante como corre el río. Bueno, sigue sigue la crecida, pero creo que se estacionó. No es lo que nos habían dicho, creció un montón. Pero, recién me decía un nombre que en el año 92, acá donde estoy parado, había agua. Y es un buen pedazo. El 6 de enero del 92. Lo vamos a tener que googlear. Porque fue una crecida muy grande por lo que se ve. Igual esta... Tiene una fuerza bárbara. Pero creo que ya quedó ahí. Así que nos vamos a dormir con ruido de río crecido. No. Bueno, este sería el punto de la plaza central de La Higuera. Lo hicimos, salimos de caminata para recorrer un poco. Así que os muestro acá. No traje el dron, por lo tanto, ahí tenemos la iglesia que es muy pintoresca. Y hay un par de negocios por este costadito. Fuimos de ese lado. Tuqui está el arroyo. Quirquincho, y no hay mucho más en La Higuera. No llama la atención desde el río. Porque no llama la atención. Pero el río, como ya viene, es muy bonito. Así que vamos a volver con esta caminata. ¿Cómo estuvo la caminata? ¿Cómo estuvo la caminata? De 10. Acá estamos a full con la música. Bueno, compramos unas cositas y nos estamos yendo. Les vamos a mostrar un poco en el camino. Regresando al río. Este es el camino de La Higuera al río. Unas nubecitas por ahí al fondo. De ahí vendría supuestamente la tormenta. Hoy va a estar lloviendo según el pronóstico. Pero, acá estamos. Pero, esas nubes, más tarde vamos a tener agua, me parece. Y disfrutar de una hermosa crecida como ayer. ponemos un kilómetro y medio, no es mucho la caminata. Pero, bueno. Dios, adujano. Y así, de esta forma, se acabó la caminata. Estamos llegando ya al río. ¿Cómo viene? Muy bien. Vamos a aprovechar a dar la bienvenida, porque el otro día estuve mirando, cuando tuvimos una conexión media rara. Digo el otro día porque no sé qué día era, pero hace dos o tres días atrás. Y me di cuenta que teníamos unos 50 suscriptores nuevos en el canal. Esto es una cosa, pero yo no sé. Los otros te hablan de 10.000, 50.000. Yo con 50 ya estoy, cho, cho, cho. Así que, le damos la bienvenida a los nuevos suscriptores y los demás suscriptores compartan el video, recuerden. Así podemos seguir haciendo contenido. De todas formas, nosotros vamos a seguir haciendo contenido de Viajando en Coco. Pero, si somos más, somos más. Más mejor, como diría. Mirá, te muestro el río. Está crecido. Sí, está crecido. Sombrita ahí. Vamos a comerse un asadito. Vamos a hacer algún asadito porque me quedó una leña del Marcelo. Se la voy a quemar, no se la devuelvo. Ahí está el río crecido. Y con este clima se va a poner hermoso. Mirá ahí. Como viene súper crecido, nada que ver ayer. Mirá acá, toda la mugre que dejó. Es espectacular. Bueno, vamos a ver si no tomamos algo fresco. ¿La heladería? Sí, sí, sí. Ya vi que abrió la heladería. Bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, y de esta forma nos estamos yendo del río Salsacate Balneario La Higuera. Vamos a agradecer a Conejo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.